Un amigo de ShowTube, bueno, acá les voy a mostrar un programa que es para hacer virus, bueno, primero tienen que descargarlo de esta página, abro el blog de notas para copiarlo, para pegarlo, mejor dicho, igual lo dejo en la descripción, no se preocupen, bueno, yo lo voy a guardar, porque lo preciso, después van a ver porque lo preciso. Bueno, abren esa página, les va a abrir esto, miren, esto, bueno, y acá ponen el número, les digo, perdón, perdón, disculpen, acá ponen lo que les dice ahí, por ejemplo, CSCZ3, y bueno, de ahí lo descarguen, cuando lo descarguen, les va a aparecer una cosita así, esperen un segundo, nada más que no sé por qué, a mí me salta como otro nombre, esto es para descargar, eso, ven que no lo encuentro, esto, nada más que no sé por qué me aparece con otro nombre a mí, pero a ustedes les va a aparecer con otro nombre, bueno, etc., bueno, después lo abren, lo descomprimen en todo eso, y bueno, es muy fácil de usar, ahí les va a explicar todo, hay un videito, ahí, eso viene con un video, que les va a explicar cómo se hace todo, bueno, esto fue todo, chau, suscríbanse, bye bye.